La primera carrera de esta tarde La primera carrera de esta tarde Así que usted elige aquí en apoyar al flaco man o al dueño de nada Esto va por las 275 yardas Así que mi raza que recientemente nos acompañan Así que mi gente, mi raza que recientemente nos acompañan Ya le informamos que la primera carrera de esta tarde El novio no se enfrentaba con esa terrible escoltada No había ninguno con la ventana Con la ventana y estas Corriendo a la retirada Y así el escaparato del mar Y ya parece que los cuacos están más relajados Y nos vamos por las 275 yardas En la primera carrera de esta tarde Donde se enfrenta el flaco man Versus el dueño de nada La primera carrera de esta tarde Lo comentaba que es muy divertido Es importante para empezar, verdad? Claro que sí hasta ahí está emocionada quiere ver acción es una mujer que le gusta la acción señores así es que bastante, pero dígalo con ganas hombre y bastante, le gusta la acción es una mujer dice de agallas no crea, nomás de nombre es dulce, a veces es más ácido que un limón no pues, y travieso, como se ah bueno, de quien la se fue un angelito, eso es bueno vamos a ver, ya se viene, se viene, se viene la carrera señores vamos a ver, vamos a ver quien se lleva la victoria por ahí se cruzaron, se cruzaron los cuatro, espero ya se están tomando la delantera, vamos a ver quien se lleva la victoria ahí está, ahí está la carrera, la primer carrera de asumir a bailar a ver, ahí se cruzaron los cuatro Pepe Mesa lo montaba conocía bien su valor Javier, el primo en el cuido con el meni y amador 10.40 en las 200 en Dachiri les marcó siempre entapados y abiertas muy ligero les corrió ganó al ondeado del paso del rancho del farallón el abuelo estaba invicto tenía trece sin fallar el aslo blanco en la meta aunque llegaba de atrás en las puertas no le dieron su tiempo para arrancar en el rancho el palomino laberinto les tocaba él las corrió una sexteta y por fácil les ganaba de pipo a vento la cuanta el dólar necesitaba y por último la cuantu le dieron la cuanta en la cuanta y.... ... De potrillo en la subasta Lo habían comprado muy caro En un traje de Luciana Lo traía un americano Nos pintaba ser ligero Lo corría por un reclamo